¡Hola youtubers! Soy yo Altan, el youtuber cubano y le mando muchos besitos a Cuba y que los niños sean felices y sonrientes. Y hoy vamos haciendo el escondite. Y hoy voy a jugar también con mi papá, pero el escarro otra vez, el este, yo estoy sentada para sorrir. Y este es mi hermano, que está abrazando. Oigan youtubers, si no vieron el video de que nosotros jugamos una carrera, en verlo, que está abajo de la descripción. Empecemos con el video, baby, y ¡pum! ¡Pum! Ay, tienes que bajarme. ¡Ay! ¡Hola! Te estás bajando los zapatos. Mi papá me ayudó. Entonces, dale. Hermano, papá, vamos a empezar ya a tu cuenta. Dale. ¡Cuánto hay ya! A los otros tenemos que escondernos. Uno, dos. El escarro. Papi, el escarro. Papi, abre la puerta del escarro. No, es una trampa porque va a ser lo que... Mi papá me va a abrir el escarro, va a esconderme y él. Amiga, me voy a esconder muy lejos hoy. Hasta la vista, baby. Papi, voy a esconder. ¡Todavía! 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 Yo no sé nunca. ¡Hora! Ok, amiguitos. Es hora de contestar. Bye, bye. Amiguitos, voy a salir. Yo no sé nunca. A ver si... Me encontró papi. Me encontró. Me encontró. ¡Tocale! 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 Amigos, yo gané. Yo gané, amigos. Amigos, youtubers, gané yo. Mi papá me vio por la ventana. Entonces, si les gustaron este video, dale like. No hagas like. Suscríbete a mi canal. Ahí están las youtubers cubanas. No, 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 no. No se va a acabar el video. Por favor, ayúdame. Ok, ok, hermano. Una oportunidad, papá. Ok. Ok. Entonces, ya tenemos... Vamos a hacerlo cortito, amigos, porque... Un cortito y ya. Nuestro teléfono no puede aguantar tanto. Hay que hacerlo rápido. Ahora tenemos... Mi turno. Ahora tenemos que correr. ¡Mírame! ¡Rápida! ¡Corriendo! ¡Yu-hu! ¡I love you! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahora sí que me lo podemos hacer! Amigos, ¿me han gustado este video? ¡Dale like! ¡Dale like! ¡Dale like! ¡No, dice like! ¡Se les gusta, ringete video! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Amigos! ¡Adiós! 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 Gracias.